Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, antes de empezar, quiero deciros que hoy no he podido subir Pokémon Sol porque estoy un poco enfermo, estoy resfriado y no he podido debido a que estoy así, que no me encuentro demasiado bien debido al resfriado. Tengo el cuello un poco tocado, no me duele porque tengo algo de afonía. Tengo bastante mocosidad, de la cual me cuesta respirar, pero nada más. Y estoy así como un poco de bajón, por lo tanto no tenía ganas de subir Pokémon Sol, así que cuando esté mejor intentaré traeros el vídeo que he hecho hoy. Bueno, el vídeo de hoy trata de una cosa muy simple, que tengo suficientemente energía para enseñaros, y bueno, es esto. Si muchos de vosotros lo habéis visto aquí en Barcelona, decírmelo dónde encontrarlo, y si no, pues lógicamente vendrá de aquí. Como podéis ver, esto son letras japonesas y es un KitKat. Esto me lo ha dado un compañero del centro, que creo que algún familiar o algo ha ido a Japón o le ha pedido de Japón o algo así, me ha dicho. Y bueno, está abierto porque ha venido un amigo y le he dado un trozo para que lo come, lo pruebe. Y esto, en teoría hay dos trozos y uno de ellos, un trozo, pues como he dicho, se lo he dado a un amigo y el trozo que queda, pues me lo comeré yo. Ya lo había probado el día de ayer, pero como no he tenido mandado mi compañero del centro, el enbotorio no podía traeros el vídeo hasta hoy mismo. Bueno, pues como he dicho, es un KitKat proveniente de Asia, probablemente japonés, y creo que aquí en Barcelona no hay, pero si sabéis dónde encontrarlo o si se puede comprar por internet, por favor dejádmelo aquí en los comentarios. Y bueno, vamos a ver cómo es. Lógicamente, por el enbotorio podemos adivinar que es pequeño. Como he dicho, está abierto ya. Y mirad, chicos y chicas Calleja. No sé si lo estaréis viendo bien, pero ahí pone KitKat, lógicamente, y es un KitKat verde. Es un KitKat verde, no recuerdo el de esto, el sabor, bueno el sabor es normal, pero se supone que tiene algo que ver con esta planta, o hierba o lo que sea. Y bueno, voy a probarlo. Y así es. Está bueno. Así es, más o menos, si lo muerdes. Si tenéis la posibilidad de encontrarlo en Japón, o en donde sea, o comprarlo en internet, os recomiendo que lo compréis, que lo probéis, y si os gusta mejor, y si no, pues no pasa nada. Porque este KitKat va a ser muy complicado de poder conseguir y de ver. Pero bueno, chicos y chicas Calleja, solamente era eso, enseñaros este KitKat de color verde. Que hasta que no lo vi el día de ayer no me lo creía, flipé bastante, sinceramente. Y bueno, pues ahora que son ya más o menos las 11 de la noche, pues en un rato me iré a dormir, porque mañana tengo que ir al centro, lógicamente. Y bueno, si me encuentre nada muy mal no iría, pero lógicamente no tengo fiebre, solo es algo de mucosellas y un poco de afonía. Siento más del resfriado que empiezan a florecer y nada más. Bueno, pues esperemos que Malena esté un poco mejor, me encuentre mejor, y pueda grabar y pueda traeros el vídeo de Pokémon que os prometí. Y bueno, dicho esto, me despido. Recordad dejar un buen like, suscribiros aquí a mi canal si no lo estáis todavía, compartir el vídeo en otros lugares de YouTube para darme a conocer, y ya sabéis que esto es totalmente opcional, porque es, no es obligatorio lógicamente, y es totalmente gratis, es gratuito, ya lo sabéis. Y bueno, os dejo con esta visión del envoltorio y del KitKat japonés de color verde. Ojalá pudiera tener el paquete para que lo vierais, pero lamentablemente no lo tengo. Pero bueno, así que nos vemos y hasta la próxima chicos y chicas calleja. ¡Gracias!